Hola a todos me llamo Jorge Villanueva hoy os voy a hacer una bandeja o un poco con un poco de cuenco en forma de hoja y para la decoración voy a utilizar unas hojas que ahora os voy a enseñar para darle lo que es la forma y la decoración podéis utilizar cualquier tipo de hoja pero yo os recomiendo tus seis hojas donde se vean bien marcadas estas venas para que luego cuando lo pongamos en la arcilla quede todo bien marcado esta hoja por ejemplo es de una higuera y como podéis ver tiene las venillas bien marcadas esta otra es de un girasol y tiene también las venas bien marcadas una vez que ya hemos amasado el barro y lo hemos extendido un poco sobre dos tablitas colocamos la hoja las venas tienen que estar hacia abajo la colocamos y pasamos un rodillo lo pasamos varias veces para que quede bien marcado una vez que ya hemos pasado el rodillo y vemos que está bien pegadita en la hoja la vamos a recortar como veis al recortar he dejado unas pequeñas márgenes para que luego al quitar la hoja se vea la diferencia entre el borde y la hoja para dar el toque final tenéis que lo voy a dar con un con un balón para que no se mueva el balón voy a utilizar esto podéis utilizar un cubo o cualquier otra cosa para que se sujete el balón y no se mueva aquí voy a poner una bolsa de plástico o podéis poner un papel para que no se pegue una vez que ya tenéis todo preparado lo que es la hoja y la dais forma esta es la herramienta que voy a usar la he mojado un poquito en agua y ya le habéis dado lo que es la forma con una esponjita pasáis un poco el borde bueno la podéis dejar así si queréis pero a mí me gusta que queden un poquito altas y la voy a poner tres bolitas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para terminar, colocamos una tabla y damos la vuelta a nuestra pieza. Una vez que le hemos dado la vuelta, repasamos los cantos antes de quitar la hoja. ¡Gracias! Y ya tenemos nuestra pieza. Y este es el resultado final de las hojas que he estado haciendo. ¡Gracias!